Brutal pillada a Emma García por Olga Moreno en fiesta por Supervivientes All-Stars. Jorge Javier, madre mía, ¿cómo se les nota en fiesta de Emma García que quieren señalar sí o sí a Olga Moreno? Parece ser que no quieren a Olga Moreno en Supervivientes All-Stars. Y bueno, digamos que se ha producido una situación en el plató de fiesta de Emma García, que lógicamente apunta en esta dirección. Lo vamos a ver en formato vídeo, pero antes de llegar a ese punto, os tengo que enseñar otras cosas relacionadas con Supervivientes All-Stars. Más concretamente con Olga Moreno, y también unas cosas en redes sociales que me parecen vomitivas. Y sé que hay gente que apoya a Rocío Carrasco, yo lo respeto, pero sé que esa gente lo hace de una forma moderada, sosegada, e intentan bajo su punto de vista ser educados en sus críticas. Pero luego hay otros. Vamos a ver esto, y vamos a ver lo de Emma García, y lógicamente el señalamiento a Olga Moreno, que es que se ve de lejos. Lo comprobaré. Si te gusta el vídeo, botón de like, botón de suscripción. Totalmente gratuito. Suscríbete y dale like a la comunidad. Gracias por estar siempre ahí. Respeto a los comentarios, como siempre hacemos en esta comunidad, que es lo que nos caracteriza. Vamos a comenzar. Sabéis lo que está recibiendo un montón de críticas. Puede que ya lo hayáis visto, pero resulta que Ángel Cristo, María Jesús Ruiz y Aura Ruiz piden el voto para salvar a Olga Moreno. Esto no ha sentado bien. Os lo voy a poner porque dura 54 segundos, y luego os tengo que enseñar más cositas. Y lo de Emma García. Vais a alucinar. Escuchad esto, chicos. Esto es como un grupo de WhatsApp de vecinas. ¿Os podéis creer que está nominado Bosco, Olga y quién era el otro? Puede que ya lo hayáis escuchado, pero de verdad, quiero que lo vuelva a poner para los que no lo hayan escuchado. Y lo enlazo con lo siguiente. Y Jorge, oiga, hay que salvarla, Olga. Hay que salvarla, hombre, por supuesto. Así que ya sabéis, vamos todos a darlo todo en plató. Así que, Ais, ahora mismo, ¿quién de viernes vamos para allá? Corre, corre. Que esto, por cierto, está subido en el Twitter de Carito. Pasaros por su Twitter. Ha sentado muy mal. Ha sentado muy mal hasta el punto que cuentas como esta que estáis viendo en pantalla. Ha criticado duramente a las personas que salen en el vídeo. A Cristo, a Ángel Cristo, a Madre Jesús Ruiz y a Aura Ruiz. Pero es que esta cuenta en concreto. Y ahora vamos ya con lo de Emma García y lo que se ha visto en el plató que lo vamos a comentar el vídeo antes. Tengo que deciros que es que esta cuenta en concreto, de verdad, yo entiendo que se defienda Rocío Carrasco porque las personas son libres de pensar lo que quieran y de creer lo que quieran. ¿Pero es necesario esto? Olga supuestamente abusando de un niño minusválido que las Trinker ahora dicen que no es su hijo para justificar el abandono de la supuesta salvadora. ¿Era su madre o no? Pero para besarlo en la boca delante de cámara, sí. ¿En qué quedamos? Y te pone que sé que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, creo que es, ratifica, que un beso en la boca sin consentimiento constituye un delito de abuso sexual. Dando a entender que Olga Moreno estaría realizando esta acción con David Flores. Es brutal, Olga Moreno supuestamente abusando de un niño. Esto lo están comentando actualmente. Y luego este de aquí, y ya os pongo el vídeo de fiesta de Emma García, que lo tenéis que ver. Dice, Olga se quejó de Marta Riesco cuando salió con su hija Lola en una story celebrando su cumpleaños. ¿Hace falta que diga más? Está comparando la relación de Olga Moreno con David Flores, que lo ha criado prácticamente, con la relación de Marta Riesco con la hija de Antonio David Flores. Dice, entonces cuando Olga y Agustín se casen, supongo que la hija de Olga irá vestida de novia con su velo y su cola, y Agustín le pondrá una alianza y la besará en la boca. No es asqueroso. Por suerte, los defensores de Rocío Carrasco como estos son un grupo muy reducido, muy pesados y muy rosos, pero muy reducido. Yo me he encontrado con gente que defienda a Rocío Carrasco, que se puede hablar con ellos. Estos no. ¿Qué ha pasado en fiesta de Emma García? El siguiente vídeo resulta que Emma García lleva como colaboradora a Ana Judas Luke. Y digo sorpresa, sorpresa, porque tú, cuando llevas a Ana Judas Luke, que el único valor que ha tenido en televisión es ser amiga de Olga Moreno, por eso participó en Supervivientes. Pues lógicamente, si sabes la historia, sabes que va a generar titulares en contra de Olga Moreno, y es tu intención para condicionar al público. Yo lo velaron. Escuchad lo que dice. No lo doy nunca. Me trataron muy mal. Prometo que no le tengo tirría. Es que bueno, uro cosas. Gracias, Pedro. Lo que te quería de ocurrido, ¿quieres que te lo cuente? Escucha un titular para un titular. Me trataron muy mal, pare mal, y yo he sido una persona. Me trataron muy mal, y yo he sido en esa casa, muy buena persona. Y a las buenas personas hay que tratarlas bien. Por eso yo nunca me he resentido con nadie, porque yo no me suelo pelear. Tú no me conoces tanto, y me estás conociendo, y yo soy una persona de verdad. No es por estarme flores, pero me considero una persona, no peleona, y fueron no peleona de verdad. Lleva a esta señora, la llevan ahí simplemente para intentar manchar el nombre de Olga Moreno en el concurso Supervivientes All-Stars. Si Olga Moreno no estuviese en el concurso, ¿tú crees de verdad que llevarían a esta persona? Es bueno, eso es el título que doy, pero quiero comentar el video. Vale, venga, Sofía, tiene lo del kilo. Ah, no, que me habías dejado con las ganas. Estaba semana que viene. Que la semana que viene que me traigan. La semana que viene. Esta se arrastra por unos minutos ahí en fiesta. Ahora, por un... ¿En serio quieres contarlo? Bueno, porque yo no sé si lo has. Yo no, no lo he contado nunca. A ver, te cuento, pero rapidito que estamos aquí. Do de más, también lo cuento. No la on, que resumen el res es que se mofan de ella. A ella duele. Yo a mí me duele porque yo la he considerado y teníamos una amistad muy grande. Era muy buena amiga mía. Y no es rollo de decir era amiga mía. Salgo de Supervivientes. Primeramente, ella no quería que fuera Supervivientes porque decía que ia Supervivientes. Y es la segunda veuda que va. Era una cosa que era una tontería que yo me quitaba la gana. Que yo, eh, a ver, ella la estuvo defendiendo y se hizo tan famosa porque es graciosa. Tampoco soy tan famosa. No es que se le ve el primer a García se hizo famosa, pero ¿quién conoce a Ana Judas Luke? Lo comentamos, pues porque está Olga Moreno. Sin Olga Moreno, esta señora no sería conocida. Por favor, soy graciosa. No, no, no. Pero eres graciosa, pero te hiciste un hueco ahí como lo que es. Lo que es es, yo soy sincera. Peli. Es que se ríen en su cara. Nokea, que yo no soy pelea. Por eso. Ah, eso y tú sincera. Bueno, te sigo contando entonces. Sucedió una serie de cosas durante mi estancia en el concurso. Mi estancia en el concurso. Mi estancia en el concurso. Que yo luego le recrimina defendido y defendí a otra persona que estaba en el concurso y se lió la bomba. Bomba. Que esto es mentira porque ya hemos puesto aquí en el canal como en muchas ocasiones ha defendido Olga Moreno a Ana Judas Luke pidiendo que se la salvara. Pidiendo una serie de cuestiones. Ahora va a sacar un nombre que supuestamente Olga Moreno defendió por encima de ella cuando hay pruebas de que también defendió a Judas. Entonces yo hice luego una exclusiva, pero tampoco era una exclusiva. Era de hablar de mi niño, cosa que tampoco era una exclusiva. Y hablé de ella también, claro. Pero yo no lo ofendí. Simplemente que me sentía decepcionada. Una amiga que yo pensaba que me iba a apoyar. Pero Ana Judas Luke en esa exclusiva que hiciste, ¿tú realmente piensas que la exclusiva te la hicieron para que hablase de tus cosas? ¿Tú realmente en tu cabeza piensas que tenía alguna importancia algo de tu vida? No, esa exclusiva tenía valor porque cargabas contra algo a Moreno. No por nada más. Si no cargas contra Olga Moreno, esa revista o esa exclusiva no vale absolutamente nada. Y esto es así. Ya ahí estaba apoyando. Te lo prometo, ¿eh? Créeme. Estaba Apo. Me pongo hasta nerviosa. Apoyó a otra persona. Era la persona que no nos hace matamoro hay con matamoros. Ah, estuvo todo el concurso. Y decía que como a mí no me nominan, pero si tú no. Claro, pero si no te nomina, pues apoya a Kiko que también era su amigo. Se llevaba muy bien con él. Pero cuando a ti te nominaron, hizo todo lo posible porque no te expulsaran. Falló porque es que no, no, no encajaba. No luchas desde el principio por mí. Y sé, y a partir de ese momento ya está. No, yo intenté retomarlo y hace poco fui y le pedí perdón. Pero te voy a contar. Me había tomado dos citas. Uy, esto es muy largo ya. Que te lo tengo que contar todo. Escucha, ya para la semana. Venga, la semana que viene voy a decir. Bueno, ya no digo más. Esta señora se arrastra por unos minutos televisivos. Deja aquí el video. Os mando un beso y un saludito.